Hola amigos, que tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Regino Sarritos, todos me conocen en las redes sociales como Raiser Fennig. Quiero primero agradecerles a la gente que ha estado pendiente de mi ausencia en las redes sociales. Pero ha sido para un proceso muy importante el cual es redescubrir las cosas. Y es por eso que hoy vengo dentro del proyecto de Zona Segura y después de la etapa de Un Café para el Alma, de que salimos a preguntarle a la gente a las calles, ¿qué era Dios? Quiero buscarles intimidad, ahora vengo con un proyecto más innovador y en la misma línea, sin censura. Esto me ha motivado a hacerlo primero por una cosa y quiero que entiendan algo. Va a despertar muchas críticas, va a despertar muchas cosas, gente arrogante, gente petulante. Le voy a caer mal, no me interesa, no me importa. Antes, en mi proceso anterior, este servidor hizo programas basados en un esquema en particular. Primero, agradar a la gente, agradar a la gente, a la audiencia, porque quería esa aceptación. De alguna manera quería encajar en el estatus social que la gente te pone. Pero ahora, en este proyecto de Sin Censura, vamos a tocar temas demasiado locos. Y te advierto una cosa, si tú eres de esas personas mediocres, que no les gusta oír la verdad, y que les gusta inyectarse esa dosis de mentira, no pierdas ni tu tiempo, ni me hagas perder mi tiempo a mí. No escuches mi programa, no te necesitamos. Pero si tú eres de esas personas, de ese poquito de gente, que trata de despertar y romper esa coraza en su mente, dentro de sus ideas que le han formado en la sociedad, una sociedad burda, absurda, pues te invito, sigue mis programas dentro del proyecto de Zona Segura. Esto no significa que dejo de ser cristiano, antemano les digo, sigo siendo cristiano. La primera idea fundamental del ser humano es que debe de creer en un Dios, pero no un Dios en el que las sociedades, en el que las sectas te encierran. Este es un homenaje, este proyecto, a ciertas personas que intentaron hacer la diferencia en una sociedad. Y al final, se encontraron solos y sin salida. Es por ello que este grupo de temas que voy a tocar va a ser bastante importante. Y de antemano les digo, no pierdan su tiempo en publicar, en comentar, que no me gustó tu programa, que esto, que lo otro, sabes, me tienes sin cuidado. Pierdes tu tiempo. El ser humano debe de descubrirse, debe de tener identidad, un carácter, forjárselo. Y es por eso que, a pesar de haber pasado tantos procesos, me tardé tanto en crear esta idea de sin censura. Sin censura es una idea que surge al ver gente que está fuera y dentro de las iglesias buscando algo. Si tú eres de esas personas que tienen un vacío, pero tienen una idea, y tienen el interés y el valor de preguntar, ¿qué hay más allá? Entonces, te invito, no lo sé todo. No soy el sabelotodo, el sabiondo, y eso te lo digo. Y aquellos chismosos que todavía siguen viendo el programa, no lo sé todo. Pero vamos a intentar preguntar y descubrir las cosas. Así que de antemano te digo, es un proyecto bonito, interesante, y adelante. Todo aquel que quiera romper esas cadenas mentales, adelante, acompáñame en el programa Sin Censura dentro del proyecto de Zona Segura. Que Dios te bendiga, cuídate.